¡José Corlocho! ¿Qué tal? ¿Qué tal ayer, José? Por eso estaba lanzando un beso. Ah, ¿qué estamos? ¿Con señalitas? Estamos mandando señales de programa a programa. Yo creía que era lo de... Si me toco la oreja, piensa en ti. No, no, así está. Bueno, yo le dije, si me toco... Sí, sí, ya, ya, ya. Pero no lo he hecho. Venga, a ver, así es que no lo he hecho. Claro. Ya está, ya está. Ahí está. Bueno, hombre, tenemos que decir para toda la gente que no lo sabe que ayer fue la cena oficial de esta casa, de Antena 3. Tú que estabas hablando de cenas de empresa. Gracias, señor Carlotti, por la comilona que nos pegamos y por la borrachera que nos pillamos. También, bueno, algunos. Siempre con clase y dignidad. Pero no has dicho habla por ti, ¿eh? No, no. Es lo que dicen normalmente. Habla por ti, habla por ti. Yo sí que hablé... Bueno, en fin, vamos ya. Vale, vale. No, yo solo quiero decir que la última imagen que tengo es de el notario, el Nen y Javi Williams, los tres. Sí. En uno solo. Va, en uno solo. Rodeado de la gente de aquí, no hay quien viva. ¿Y dónde estás, corazón? Un poco, me gusta la gasolina, quiero más gasolina. Eh, pero bien. Bueno, bien. De todas formas... No recuerdo nada, no recuerdo nada. No, no, si es que tú no, tú no. Yo te veía que tú no estabas recordando nada. No, es verdad. Te veía allí y digo, este tío mañana no va a recordar nada. No. Pero es que guapas son nuestras compañeras de cadena, ¿eh? Silvia Jato, Alicia Senovilla, María Patiño, Patricia Gastañaga. Muy guapas, muy guapas. Muy guapas, ¿eh? Muy guapas, ¿eh? Y de cerca más. Quiero decir que por la tele a veces como... ¿Eh? ¿Eh? ¿Es que estoy quedando mal? No, hombre, que por la tele pues no tiene ni imagen electrónica, pero luego en persona es física. De cerca, lo que se dice de cerca. Sí. Vamos a hacer ya... Eh, vale, vale. Nos estamos liando, ¿no? Bueno. Paná, paná. Paná, paná. Bueno, a ver. No, un beso, un beso a todos y a todas. Yo ya les dije cuando me iba. ¡Esto mañana lo vamos a contar! Y todo. ¡Joder, mola! No, no, no. Pero bueno, ya está, ¿eh? Ya está. Y Carlotti arriba en la barra. ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¿No? Ah, no. Ah, no, 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 Carlotti, no. No, 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 que Carlotti se fue antes. No, no, Carlotti además en realidad estaba así. ¡Eh! Vamos a ver, vamos a ver. No, no, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Buenafuente. Sí, sí, sí. Hoy es un día muy especial. He hecho muchas vendas, unas cuantas... ¡Eh! Ya, me ha subido todo lo de anoche ahora. Eh, pero la de hoy es muy especial. Siempre hay que hacer lo mismo, Carlotti. No, 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 oye. Está guay para el espectáculo, pero vamos. Tío, no me desmonte en la sección, ¿no? No, no, es verdad, te va a gustar. Además, está tan bien que quiero que... ¡Olé! Vaya control, ¿eh? Claro, guapo, tienes un chicle ahí pegado, ¿eh? Tengo ahí, sí, sí. ¡Qué guay! ¡Será de anoche también, ¿eh? Bueno, eh... Vete tú a saber lo que es. Me estoy despistando. Claro, me vienen imágenes. Bueno, quiero que España... Normalmente yo siempre hago una broma. El invitado, ¿eh? Si saco unas imágenes... No, vamos a ver quién es la sorpresa de esta noche. Pero primero... Sí, sí, como los viejos tiempos, ¿eh? Sí, sí, como los viejos tiempos, porque hay mucha expectación. Pero primero, te voy a vendar los ojos para que tú no veas de quién se trata y te voy a tapar los oídos con unos auriculares especialmente preparados. Diseño de la NASA. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy guay. Guay, ¿eh? ¿Te mola la emisora? Sí. Hay mucho follón. ¡Mucho follón! ¡En la cope! Muy bien, toma. Muy bien. Jorge, señoras y señores, además de ver quién es nuestro invitado sorpresa en la vena... Así estaba anoche el tío, ¿eh? Pero si los ojos vendados, lo que le dura. Vamos a escuchar quién viene esta noche. ¿Atención? Buena. Buena. No. No. Buena, buena no está. Ah. Soy Corbacho. Hombre, Corbacho, no, nada, que soy siete. Sí. No te lo vas a creer, pero... No, no, perdona. Yo no me lo creo. La gente no se lo cree. Andreu, que no lo sabe, está aquí conectado y no se entera. Pero, ¿vas a venir esta noche, siete? Sí, sí, he venido de verdad. Mira, mira. Muy bien, muy bien. Secreto en el plató. Muy... Muy bien. No, nada, nada. Hostia, qué caña esta música, tío. Caña, ¿eh? Sí, mira, mira, mira. Como anoche, como anoche. Como anoche, como anoche. Ya, ya, ya. Caña que sube todo. Hablando de anoche, creo que me dejé las gafas en tu casa, pero bueno, es igual, ella ya sabe de qué hablo. Ya está. Ya está, Buenafuente. Piensa que toda España sabe perfectamente. Ustedes también, sí. De quién estamos hablando. Sí, sí, incluye a la gente que hay aquí, dentro del país. Muy bien. Y todos están como... ¡Oh! No puede ser. Porque si esta venda no es impactante, ¡que baje Ronaldinho y lo vea! Porque Ronaldinho es el nuevo dios en el que todos creemos. ¡Que baje y lo vea! Porque vas a flipar. Y perdona que te he tirado un sacadillo por toda la noche, ¿eh? ¡Afuente! ¡Nos vemos luego! Vale, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. ¡Hala! ¡La venda! ¡Gracias! ¡Gracias! La gente está contenta, sabe la venda. Vamos a levantar un poquito esto, porque con Santi Clima, si yo pego hachazos, él saca la sierra mecánica, ¿eh? Quiero pedir disculpas, pero mira, el tío, pues te enternece y te gana por ahí, ¿sabes? Tú lo intentas. Tú eres un buen tipo, eres un buen jefe. Hago lo que puedo, tío. Pero aquí, quien no tiene la calidad necesaria... Se fue a la calle. Es selección natural. Pobre, 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 tío. Sí, es un desgraciado. Bueno, es igual, buena fuente. Venga. Todo el mundo sabe quién viene menos tú. Es la última venda del año, recordemos, ¿eh? Recordemos que nosotros hacemos programa esta semanita y luego plin, 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 plan, 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 si nos toca el gordo perfecto y si no, como Michael Jackson, volvemos a jugar a ver si nos toca el niño. Bueno, ha estado un hachazo. Un hachazo. Eh, perdona. Estaba hablando de la lotería. Y la última venda tenía que ser muy especial. Señoras, señores, esta noche aquí en Buenafuente, la, el invitado, invitada de la venda. Vendo con todos nosotros, ¡un crack adelante! Ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño. Ay, cariño, no me trates como un niño. Muy bien, Buenafuente. Tienes delante de ti a nuestro personaje sorpresa de hoy. Nene, me he puesto tus gafas y ahora que me miro, va, que fuerte, que fuerte, que fuerte, que fuerte, que fuerte, Buenafuente. Eh, no me pierda las gafas. No, 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 toma, toma, toma. Son tuyas. Venga, Buenafuente, primera pregunta. Adelante. Has dicho crack, ¿eso nos llevaría al mundo del deporte? Hostia, tú vas fino y tú no gorras tanto. Bueno. Bueno, no, no, oye. Has dicho crack, tío. Una intuición que, sí, he dicho crack, podía ser un crack de la radio, de la televisión, del cine, del teatro, pero, ¿tú crees que es un personaje del mundo del deporte? Me ha dado por el deporte, sí. Muy bien, ¿es nuestro invitado un personaje del mundo del deporte que ya te ha contestado, pero tú no lo has oído? Sí, ha dicho sí, ¿no? Ah, ha dicho sí, vale, sí que lo habías oído. ¿Del fútbol? ¿Es del mundo del fútbol? No. No. Ya está, ya, 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 ya le va, ya le va, ya le va, ya le va, ya le va. Iba a decir jodido, pero creo que es una palabra fea. Ya le hemos fastidiado. No es del mundo del fútbol, buena fuente, es del mundo del deporte. Solo te quedan, ¿cuántos deportes más hay? Pues unos 300 deportes a elegir. ¿Es deporte olímpico? ¿Es deporte olímpico? Pues va a ser que no. ¿Quién pensabas? ¿Quién pensabas? No, es por descartar los deportes. Por descartar, pues bueno, pues descarta a los olímpicos. Por ejemplo, tiro con arco ya no puede ser, ¿no? ¿Es un tirador con arco? No, lástima, no, no. Conozco a todos los tiradores con arco de la selección española. Claro. No, y si hubiera sido el que tiró en el año 92 a las olimpiadas, Mr. Rebollo, pues lo hubieras oído al entrar. Bueno. A ver. Hombre, ¿qué pasa, tío? Lo que has oído, porque vean, ya he visto que viene. ¿Qué viene? No, cállate, cállate ya. Cállate ya, Corbacho, cada vez que hablas perdemos un espectador. ¿Sí? Sí. Bueno, pues aún nos quedan unos cuantos, ¿eh? Venga, buena fuente. Vamos, no te pares, si vas bien, tío. No es olímpico. Tienes delante de ti a una, a una, a uno, quien dice una, dice uno. ¿Es del mundo del motor? ¿Eh? ¿Mundo del motor? ¿Es del mundo del motor? Una pregunta interesante. El motor no es olímpico, en principio. ¿Es del mundo del motor? Me alegra que me haga esta pregunta. Pues respóndala, por favor. A ver. Eh, un momento, ¿eh? Un momento, sin presionar. No, no, nada, nada. Vale. Presión la mínima. No, hombre, pero quiero decir... Si es del mundo del motor, te refieres, por ejemplo, si es... ¿El mundo del... ...motociclismo, motociclismo, vial, sin, etcétera. ¿Es del mundo del motor? Sí. ¿Motociclismo? Sí, 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 sí. Vale, 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 a ver si la vamos a romper. Pues va a ser que no. Hombre, a mí me haría mucha ilusión que fuera... A ti lo que te haga ilusión a mí me da igual, ¿eh? Pero bueno, yo vengo aquí un poco para... Somos compañeros, no, somos compañeros. Ah, es verdad, somos compañeros. Ayer tuvimos una cena de empresa, por cierto. Claro, sí, bueno, en fin. Vale, sí. Me haría mucha ilusión que fuera quien yo creo... Hoy te he pillado, eh, tío, mira que no lo sé de verdad. Pero tío, es que estoy flipando, ¿has madurado la venta? Pues que me he metido por crack, me he metido por crack... ¿Te has metido por crack? Sí. Como muchos raperos neoyorquinos...